hola que tal como estan bienvenidos a un video mas aqui me estoy super nerviosa mira de verdad literalmente si literalmente estoy temblando mire 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 si porque ven muchas porque usted tanto lo ha pedido y tanto se lo ha dicho en los comentarios hoy que viene viene pues bueno me van a transformar ahorita me ven asi toda feia toda push para que ya despues vamos a presentarles a alguien que nos va a ayudar a transformar aqui a la de una chanel de un pato feo en un sitio esta es la historia del patito feo asi que bueno para esta transformacion quien vamos a presentar a alguien que nos va a hacer aqui el make up verdad pero tambien van a seguir la pagina de ella bueno entonces acá nos vamos a presentar bueno la vamos a presentar verdad aqui esta michi ella es la profesional que va a hacer el cambio que va a quedar guapisima esta de maquillaje verdad aqui con michi van a seguir el paso a paso mirenme bien observenme por favor porque aqui va a haber un cambio en este rostro asi que bueno mandos a la hora de seren asi ya tranquilamente la vamos a hipnotizar ajajaja vaya asi 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 hacia atras va y usted relajese relajada va y va a quedar divina va y va a quedar divina y porque haces esa cara es que esta bien tenso es que estoy nerviosa es que estoy nerviosa relajada te vas a quedar mas guapa de lo que ella se va va y va a quedar guapa cuéntenme que va la onda vaya dina vamos a empezar quiero que me cuente su rutina diaria de limpieza que hace en las mañanas antes de maquillarse bueno tengo una barra limpiadora me limpio me pongo mi crema hidratante y bloqueador solar solo eso esta es mi rutina no hago nada mas esta muy bien la verdad tanto la limpieza como hidratar la piel antes de maquillarnos es muy importante en esta ocasión yo le voy a aplicar aloe vera el aloe nos ayuda a hidratar y a refrescar la piel máximo suficiente que es mixta y el bloqueador solar siempre es muy importante también utilizarlo cuando me dicen mixto como que de po y carne jajaja que pensate si puede ser que soy un burrito bueno parezco nusita porque tengo varios colores jajaja tiene que saber escoger bien el tono de su base corrector y polvos que es muy importante porque no va a andar el cuello más oscuro o más blanco y la piel la piel de la cara viceversa se va a ver fantasmín como cogen lusita jajaja 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 que miremos hacia arriba bueno en esta ocasión Dina me pidió que le enseñara a maquillarse con lo que ella tiene en casa y que si algo no era para su tono de piel pues que yo le recomendara y con mucho gusto lo vamos a hacer primero yo ya revisé la base y este color para Dina no me parece vamos a probar este primer de Medicaid dice que tiene protección solar y ya voy a ya les voy a mostrar si también tiene color vamos a ver o es mate ah es mate sí está muy bien para la piel de Dina y los polvos siento que es una textura muy rosada para su piel Dina esto la va a hacer ver más blanca en los videos por eso es importante que busque tonos exactos a su piel para que a la hora de grabar sus videos no se vean, se contrasten su rostro ok así que hoy los vamos a descartar y vamos a trabajar como niños ok no es que yo por el maquillaje como le digo por gusto no se que mire siempre me han dicho por favor arreglate más pero es que casi no puedo pero vamos a poner el montón aquí con mucho ahorita estoy aplicando el primer Dina ok va a agarrar una pequeña cantidad y la va a frotar en sus dedos y la va a aplicar en su rostro con toquecitos mejillas, nariz y en la frente nada más lo voy a aplicar en el contorno de ojos porque no es necesario ajá yo me lo he echado como que crema en todos no de verdad de verdad cuando aplicamos producto en cantidades lo que hacemos es saturar la piel y la piel no lo absorbe entonces sucede que se corta el maquillaje y ya decimos el primer no sirve el maquillaje no sirve y muchas veces no sino que no sabemos aplicarlo por eso es que quizás cuando está haciendo mucho calor digamos se me veía como raro como muy brumosa ajá y así bueno lo aplico mal ya ven anoten no lo estaba haciendo bien aplicamos corrector en el área del ojo del párpado móvil para cuando apliquemos la sombra se adhiera mejor esto hace que dure por más tiempo así se pega mejor y todo esto Nunchi puede aplicar para un maquillaje así de diario digamos de todos los días hoy vamos a hacer un maquillaje diario Dina porque yo sé que usted los utiliza para sus grabaciones entonces nos vamos a hacer un poco un maquillaje así como muy de fiesta para que usted lo ejecute todos los días siempre con una brocha Dina vamos a aplicar Mil ah ok no con los dedos no con los dedos esta va a ser la enseñanza de este día con los dedos con los dedos no prohibido iremos hacia arriba así con toquecitos no se vaya también a golpear aplique ya me vio cara de brusca y va difuminando el corrector seguimos difuminando el corrector de ojeras acá en el área del párpado móvil también esto nos ayuda a neutralizar el área del párpado móvil no sé si se ha fijado Dina que se ve como de dos tonalidades nuestro párpado móvil sí entonces aquí logramos que se vea un tono uniforme como le digo yo este va a ser mi tutorial también pero vaya eso sí ahora me van a tener que regañar cada vez que yo salga pushpa en cada video porque estoy aprendiendo exacto ahora voy a sellar Dina con unos polvos sueltos los polvos sueltos son mejor para sellar porque no añaden más textura a la base con la base ya logré darle la cobertura a su piel entonces los polvos sueltos solo van a sellar y a matizar la base Ahorita me siento como celebrity como coge la J-Lo vamos a dejarla como la J-Lo te falta algo no sé no sé que te falta el de la J-Lo no sé Dina que cuando se aplica sombras no le pasa que la sombra se derrama le caen a piel y se mancha si es que vaya como le digo yo soy un desastre maquillándome y cuando me echo sombra casi siempre solo me la pongo así y tengo otro problema que me echo sombra acá pero se me mancha hasta como por acá entonces ando echándome más polvo y a ver quedó verde y lo que hace es mancharse entonces lo que va a hacer es comprar polvos blancos polvos de arroz se llaman polvos de arroz estos polvos ayudan a sellar la ojera el corrector perdón a sellar el corrector son translúcidos no van a dejar color lo que van a hacer es iluminar también y a la hora de retirarlos lo que caiga de sombra acá en ellos se va a ir miremos hacia arriba entonces no va a manchar la piel no va a tener esos pequeños accidentes que cae la sombra al pómulo y arruina la base si porque yo termino como cojo de esos periquitos australianos verdes marías de todos colores rojas de todos colores de abajo entonces aunque apliquemos muchos no hay ningún problema porque a la hora de retirarlos no pasa nada son como un borrador son como un borrador si al chelito ya me eché ya no hay más y así es como quede amigos espero que les haya gustado este maquillaje me veo linda yo lo sé linda me pidió que la maquillara con estas sombras que ella ya tiene porque quiere aprender a utilizarlas entonces vamos a hacer un maquillaje en tonos cafés que son para uso diario y también lo vamos a acompañar con estos es un iluminador de la marca wet and white que además de dar luz también lo podemos aplicar como sombra así que van a ver qué lindo va a quedar este lo voy a utilizar en la cuenca de su ojo la cuenca es el huequito que tenemos con este vamos a dar profundidad es importante tres brochas básicas linda difuminar depositar y profundizar muy bien pero lo voy a hacer como decía en aquella película difuminar y profundizar depositar no pero depositar es así toquecito ah vale depositar echar todo por cierto ese gallo chicha estaba bien rico ah le gustó si estaba bueno algo dulce verdad lo probamos con michelle y estaba rico vamos chica estaba super rico ese gallo dulce buenísima receta pero estaba suave estaba dulce pero un dulce agradable un agridulce agradable estaba bien suave el gallo también por si no ha visto el video vaya a verlo ahí se lo van a dejar en la derecha habrá modina eso ya que el gallo y el maquillaje ahí está retirando el ya que el gallo y el maquillaje tienen mucho que ver ahí vaya a ver el gallo porque ahorita porque ahorita estoy retirando el polvo blanco y justamente nos acordamos del gallo en chicha con una brochita mira esponjita esponjosita con ese retiro el polvo blanco el polvo blanco el de arroz el de arroz entonces aquí este no se pega a la piel nada no este no se retira fácilmente y sella el corrector y quita lo que ha caído de la sombra y ahora está muy en tendencia la ceja orgánica ya he oído hablar de la ceja orgánica si que utilizan como jabón como un jaboncito se puede con el jabón que me va a ir si increíblemente si si se puede solo moja el la brochita que es como esta solo que es más grande verdad moja la brocha lo pasa en el jabón y empieza a peinarla empieza a darle la forma bueno jabón chulón allá te voy el jabón chulón si usted tiene todos esos tipos de productos verdad si también tenemos todo ese tipo de productos disponibles en la página de MK shop ya ven para que no sean un desastre como yo maquillándose y si digamos yo le compro algo a usted medio le puede dar alguna asesoría así escrita a la persona si claro que si con gusto también se le da una pequeña asesoría para que aprenda a utilizar el producto si no sabe el tono de base por ejemplo que la clienta quiere comprar también le ayude a elegir su tono le pido una foto con luz natural muy importante cuando quieran comprar una base en línea digamos y no sepan su tono de piel tómense la foto a luz natural o esta luz blanca que es la más recomendada la ideal váyanse al sol de la turma y la manda y así se puede recomendar mejor el tono de base si tiene un peine fino se puede con peines fino si no se yo pregunto no y me digo si no como se puede fue como se puede copar un chilon diere pues tu tambiénический si no se vamos hacia arriba, hasta el pliegue del cabello. ¿Y ese técnico te dice de sonreír para ver a dónde está el lado de una círcula? No es más que sonreír, sino que es como que le hace, como que jala negro. Ajá, sí, sí funciona, porque ahorita que tiene así el rostro, el cabal está marcando el huesito del pómulo y es el área exacta donde hay que poner el blush. No le estoy mandando decirte. Hola, espero les esté gustando el maquillaje. ¿Qué le digo? Muchas veces tenemos muchos productos en casa, pero no sabemos utilizarlos. Por eso es bueno tomar como una pequeña clase con productos que tengamos en casa para utilizarlos a diario. Lo básico. Pero, digamos, usted también hace maquillaje de boda, graduaciones, lo que, digamos, se adapta a lo que la persona también quiera. A la que persona quiera, sí, lo que el cliente quiera. Boda, graduaciones, 15 años. Divorcios. Divorcios, todo. Atolada. Atolada. Sí, París ha comido melote al parque. De todo. De todo. De todo. Maquillaje en tendencia. De todo. Producción de fotografía. Producción de fotografía. Maquillaje para TV. De todo. De todo un poco. Maquillaje para youtubers. Para youtubers. También está Michi a la orden. Aquí estamos a la orden. Para contrataciones en todo el país puede ir. Ahí tenemos el manager. Verdad, este señor manager. Vaya, entonces, como pueden ver, aquí vamos, yo no me he visto, solo ustedes me están viendo. Ya me va a dar aquí Michi los últimos retoques y vamos a dar ya en la pasarela aquí para ver cómo quedé. Y ustedes gusten, ¿verdad? Yo voy a tratar, les prometo, tratar de arreglarme para los videos y estamos aprendiendo así. Así que vamos a pausar mientras terminan de arreglar esta preciosidad. Y así fue cómo quedé, amigos. Miren nada más cómo me dejó el lupa, vamos a ver. Ya que no soy muy experta en esto, ya ven. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bebé? Yo les voy a ser bien sincera. Me vi al espejo, Michi. Me dije, hola, mucho gusto. Mi nombre es Dina. ¿Le gustó? Sí, no, me encantó. ¿Por qué no aparece más seguido? ¿Por qué no aparece más seguido, amiga? ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer. Así que encantadísima con el trabajo de Michi. Hemos aprendido mucho esta tarde, ¿verdad? Espero que a ustedes les guste, cuéntenme si les gusta este tipo de videos y cómo quedé. Denme un 10, un 9, un 8 y también a la maquillista. Michi, nuevamente ahí en sus redes sociales invitando a las personas a que puedan también pedirle maquillaje, ¿verdad? Claro que sí. O también a la venta de maquillaje. Sí, también tenemos venta de maquillaje. También tengo servicio a domicilio de maquillaje y peinado. Por DM en Instagram es Michi20Makeup, Facebook Michi Escobar y en TikTok Michi80Makeup. Ahí está. Aquí les vamos a dejar las redes sociales. Kim, ¿tú qué opinas? Bueno, recomendadísima. Si usted no sabe mucho de maquillaje o ya tiene la idea, pues contáctela porque ella explica excelentemente bien para que usted pueda, pues mira, parecer otra persona. Cuando llegue a su casa digan, bueno, ¿y usted quién es, Leona? Buena, buena. Me voy a decir, aquí estoy. Hola, hoy sí le puedo decir, llegó la luz, llegó la magia, llegó el color. Así que bueno, así nos hemos divertido ahora y espero que sigan las redes sociales de Michelle y también de nosotros. Me lo he hecho. 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 Sí, así que nos vamos a ver en otro video. Adiós. Ahora dámosle como princesa. Adiós.